Arropado por la plana mayor de Morena, el presidente municipal de Coyuca, Ociel Pacheco Salas, rindió su informe de los 100 primeros días de gobierno. Fue la cancha municipal de básquetbol el recinto oficial donde se dieron cita para escuchar el informe del morenista Ociel Pacheco. El evento inició con los honores a la bandera nacional para después proyectar un video donde se dio a conocer el trabajo realizado por el eril coyuquense, que fue acompañado por la plana mayor de Morena, encabezados por el ahora senador con licencia Félix Salgado Macedonio, Saúl López Ollano, secretario general de gobierno estatal, Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Iván Hernández Díaz, delegado de los programas del gobierno federal, Luis Edgardo Palacios, diputado federal por la Costa Grande, Mari Carmen Cabrera Lagunas, secretaria del Bienestar en el Estado, los diputados Marco Tulio Sánchez, Yoloxin Domínguez, Jacinto González, Estrega de la Paz, Beatriz Mujica, Gloria Citral y Calixto, así como la presidenta municipal de Atoyac, Clara Elizabeth Coyuca, en este trienio, pinta diferente. En cien días hemos logrado sentar las bases de la transformación de nuestro municipio a lograr implementar un gobierno austero, transparente, que está al servicio del pueblo de Coyuca. Hoy la presidencia municipal está al servicio de los coyuquenses y no de intereses particulares. Hemos logrado romper ese círculo vicioso de la corrupción para poner al gobierno municipal al servicio del pueblo. En esos cien días hemos logrado concretar 208 obras, gestiones y acciones relevantes que van marcando un nuevo rumbo de nuestro municipio. Gente nueva, gente del pueblo hoy ocupa los espacios de la administración municipal, dando un nuevo rostro a las acciones de gobierno y la integración de un equipo que está buscando arraigar la transformación en este municipio de la Costa Grande. Con los ahorros generados al disminuir los gastos que no son tan relevantes, se realizó la firma del convenio con la Fundación Corazón Urbano, que nos permitió concretar 46 mil 500 metros cuadrados aplicados en el pintado de las bachadas de 450 viviendas de la cabecera municipal. O si el Pacheco es la primera generación de morenistas que estuvieron en el Congreso, que realmente se formaron para esto, para rendirles cuentas al pueblo de Guerrero, para mostrarle que realmente si hay una forma distinta de gobernar, gobernar sirviendo, gobernar de cara a la gente y rindiendo cuentas. Eso lo hace diferente a muchos presidentes municipales. Su trabajo, lo acabamos de ver en este pequeño video, da fe de lo que ha realizado en 100 días. Yo me he puesto a reflexionar qué significan 100 días, por qué los presidentes salen a dar un informe de 100 días. Pues una forma de poder evaluar lo que no se mide, no se puede comparar. Podemos ver el trabajo del presidente municipal Ociel y así se podrá comparar con el trabajo del presidente vecino, del presidente de la costa chica, de la costa grande, de la tierra caliente. Y dará fe qué presidente ganó y se fue a dormir a su casa. Ociel Pacheco resaltó que hoy el gobierno municipal que encabeza está al servicio de la población y no de intereses particulares, ya que se ha logrado vencer el círculo vicioso de la corrupción y en estos 100 días se han logrado concretar 208 obras y acciones que le están dando un nuevo rostro a Coyuca. Con imágenes de Servando y Miguel Mellín, para Canal 6 informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.